¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo cuento. El título de este día es Boris, un compañero nuevo en la escuela, de Carrie Weston. El día en que la señorita clueca les contó que un nuevo compañero llegaría a clase, todos se emocionaron mucho. Cuando la señorita clueca dijo que el nuevo animal era un oso, gritaron de alegría. Leticia, la coneja, se preguntaba si sería un oso rosado y acolchonadito como el que tenía en su mochila. Maswell, el topo, se imaginaba un oso marrón con garras de terciopelo. Los ratoncitos soñaban con un oso vestido con botas y un abrigo azul. Perus, el zorrito, pensaba que cualquier clase de oso de peluche iba a estar bien. Por eso, cuando se abrió la puerta del salón y la señorita clueca presentó a Boris, todos... ¡Hola! ¡Gritaron! Y es que Boris no era un osito de peluche. Era un oso pardo, enorme, muy peludo y tenebroso. La señorita clueca le dijo a Boris que al día siguiente le daría su uniforme y le señaló un asiento al lado de Maswell. Pero en cuanto Boris se sentó en la sala, se sintió un gran... ¡Grudido! Maswell se tapó la cabeza con las patas. ¡Ay, Boris! dijo la señorita clueca. Será mejor que te sientes en el suelo. La señorita clueca le dio a Boris un cuaderno nuevo y un lápiz. Él se sentía muy orgulloso. Muy sonriente, Boris les mostró su dibujo a los ratoncitos. Pero olvidó los feroces que eran sus dientes, lo grandes que eran sus patas y lo filosas que eran sus garras. Los ratoncitos salieron corriendo por el salón y las páginas del nuevo cuaderno de Boris se rompieron. Parece que hubo mucho pánico. ¡Boris es muy grande! lloriteó un ratoncito. ¡Boris es muy peludo! gritó otro. ¡Boris es muy tenebroso! dijeron los tres a coro. ¡Ay, Boris! dijo la señorita clueca. ¡Debes ser más cuidadoso! A la hora del almuerzo se sentaron todos juntos. No había suficiente espacio en el banco, pero nadie se movió para que Boris se pudiera sentar. Así que se sentó solo y metió su gran pata en un enorme frasco con miel que su mamá le había preparado. Cuando terminó la hora del almuerzo, la señorita clueca le dijo que podía ir a jugar. Los ratoncitos comenzaron a jugar escondidas. Uno, dos, tres. Todos corrieron a esconderse, pero Boris era muy grande. Entonces, Boris cerró los ojos y se puso a contar. Uno, dos, tres. ¡Ya voy por ustedes! retumbó su voz. Maxwell se puso a llorar y se fue corriendo hasta donde estaba la señorita clueca. Mejor vamos adentro y jugamos a algo tranquilo, dijo la señorita clueca. Y, por favor, Boris, intenta no asustar a nadie. ¿Vale? Los animales se sentaron en círculo. No había espacio para Boris. Boris no tenía con quién jugar. ni con quién hablar. Sus grandes ojos marrones se llenaron de lágrimas que rodaron por su hocico y cayeron al suelo. Soy un oso muy peludo, suspiró. Soy un oso penebroso, lloriqueó. Soy un enorme oso pardo. La tarde se hizo muy larga. Finalmente llegó la hora de volver a casa. La señorita clueca se despidió de los animales y todos se adentraron en el bosque. Leticia iba saltando a la orilla del río. Maxwell jugaba con las hojas caídas. Fergus perseguía a los ratoncitos alrededor de un árbol. Boris los miraba desde lejos. De repente desde adentro de un tronco saltó la banda de las ratas. Vaya, vaya, si son los nenitos llorones dijo la más mala de las ratas. Leticia, Maxwell, Fergus y los ratoncitos comenzaron a temblar al ver que la banda de las ratas los rodeaba. Las ratas no se dieron cuenta de que Boris venía caminando por el sendero. Como Boris vio que había mucho movimiento le dieron ganas de sumarse al juego. Apurado, casi sin aliento, Boris llegó hasta donde estaban todos. dispuesto a saludar a los nuevos amigos con su mejor y más grande sonrisa de oso. ¡Ay, mamita! ¡Un oso peludo! ¡No corro! ¡Un oso tenebroso! ¡Más rápido! ¡Es un enorme oso pardo! Las ratas malvadas salieron corriendo tan rápido como se lo permitieron sus patas. Pero yo solamente quería saludarlos dijo Boris. Cuando Boris se dio vuelta los otros animales gritaban de alegría. ¡Boris es un oso muy peludo! cantaron. ¡Boris es un oso tenebroso! corearon. ¡Estamos tan felices de que Boris sea nuestro enorme oso pardo! De pronto Boris se quedó pensativo. Si uno tiene que ser un oso dijo suavemente entonces no está nada mal ser un oso pardo, enorme, peludo y tenebroso. Al otro día cuando llegaron a la escuela los animales fueron corriendo a contarle a la señorita clueca cómo Boris los había salvado de la malvada banda de las ratas. ¡Ay, Boris! dijo la señorita clueca. ¡Qué buen oso eres! Cuando llegó la hora de escuchar una historia todos rodearon a la señorita clueca. No quedaba mucho espacio una vez que Boris se sentó pero a nadie le importó ni un poquito. porque todos tenían un lugar esponjoso y calientito donde sentarse. Y colorín colorado el cuento del oso Boris ha terminado.